Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué más? ¿Qué ha habido? ¿Cómo les ha tratado la vida? Por favor, cuéntenme ahí en un comentario cómo va todo, por favor, y los voy a leer y les voy a dar un corazoncito. También, déjenme un like y suscríbete si no te has suscrito. El día de hoy les quiero mostrar los avances que hemos tenido en Plantas vs Zombies. Siempre se me olvidan los nombres, tengo mala memoria, chicos. Hemos hecho varios avances, entre esos he comprado algunos diamantitos, como pueden ver allá arriba. Y también tengo un montón de oro para que nadie nos pueda destruir, chicos. Habíamos destruido ya, habíamos completado el Antiguo Egipto, ahora vamos a entrar a los mares piratas. Miren, chicos, este es un mundo de piratas. Miren, chicos, y lo bueno, ahorita lo estoy jugando desde celular porque es mucho más fácil coger los soles. Es mucho más fácil hacerlo todo. ¿Listo? Vamos a colocar este, vamos a poner... No, este no me gusta, este no. Voy a poner las coles, las coles son muy buenas, chicos. O sea, les recomiendo las coles. Ponemos este, ponemos este doble y ponemos este también. Y de pronto, de pronto las minas. Ah, no, ¿saben cuáles? Estas, las mazorcas, las lanzamaíz. Estas me salieron hace poquito y están súper, súper geniales. Y vamos a jugar este tablero a ver cómo es el de los piratas. Bueno, compremos aquí. Tenemos mucho oro, podemos comprar varias cositas de estas. Perfecto, aquí ponemos este. ¿Qué hacemos? Ah, ok, listo. Aquí ponemos acá y le ponemos este. Perfecto, listo. Y aquí ponemos este de aquí. Y le ponemos otro, otro, otro solecito. ¡Soma, solecitos! Tenemos muchos solecitos, chicos. Lo bueno de jugar este juego es que me divierte muchísimo. Aparte de que me divierte, digamos que me desestresa. Porque puedo destruir un montón de zombies malos que han venido aquí a destruir la casa de Andy. O sea, mi casa. Mi casa, la casa de la abuelita. Ok, ok. Vamos por acá. Ponemos este acá. Pongamos más solecitos. Y entre más girasoles pongamos mucho mejor. En este le vamos a poner una roca por aquí. Perfecto. Vamos a poner este otro por aquí. Y yo creería que... A ver, a ver. Yo creería que vamos a estar poniendo, ¿saben cuál también? Este. El de los... El que bota como... ¿Cómo se llama? El que bota como mantequilla. Yo le pongo este acá y miren, bota un bloque de mantequilla. Está súper. Vamos a reforzar aquí los... Las papas. Yo les llamo papas. No sé cómo se llaman realmente. ¡Uy! Cuidado que se nos vino una cosa de esas. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Pongamos esto. A ver, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¡Uy! Bota una col súper mega pro. Ok, ok, ok. Otro por acá. Otro por acá. Perfecto. Vamos a poner este por acá. Pongamos este. ¡Uy! Bota coles. ¡Uy! Súper pros esas coles. Vamos a comprar más. Yo quiero comprar de todo aquí en este mundo. Quiero comprar de todo aquí. Está súper pro. Este me gusta muchísimo. Ok, cuidado, señor. Aquí. Ajá. Eso, perfecto. Uy, esto está súper épico. Me dieron una planta para plantar, chicos. Ok. Bueno, pues tengo muchas plantas para plantar. A lo que me refiero es que me dieron una planta para plantar en mi huerto. ¿Listo, chicos? Ok, ok. ¿Aquí ya casi terminamos? No, está súper complicado. A ver, botemos este aquí. ¡Wii! ¡Bum, bum, bum, bum! ¿What? Está súper pro. Uh, súper, súper pro. Miren, pongamos este acá para emparejar el asunto. ¡Oh, está súper prosísimo! Vamos a darle otro sopapo. Y ya. ¡Eso es todo, chicos! Así es como se gana en este juego, chicos. Así se gana. Está súper, súper epicardo. La verdad me gusta muchísimo. Y me dieron moneditas. Bueno, aunque tengo muchas monedas, no necesito esas moneditas. Pero no importa, muchísimas gracias por darme esas moneditas. De una vez, ¿listo? ¡A por ellos! Tengo todas las plantas súper mejoradísimas, chicos. Y la verdad, están súper épicas. A ver, listo, perfecto. Ah, bueno, compremos este. Esto me gusta comprarlo por si acaso, por si lo necesitamos. ¿Listo? Ok, ponemos acá. ¡Ah! Mira, la mejora hace eso. Cada vez que planto algo, me... Este, como que bota... ¡Ush! ¡Excelente! Como que bota más cosas hacia... Como que se planta mejorada. ¿Listo? O sea, ¿sí ven, chicos? O sea, yo planto algo y automáticamente se mejora. ¿Lo ven? Eso es lo que hace esa mejora de 10 diamantes. Miren, está súper genial. No tengo que oprimir absolutamente nada más, ni nada. Simplemente lo coloco y ¡boom! ¡Perfecto! ¡Perfecto, perfecto! Vamos a colocar este por acá. A ver, ¿qué hace? ¿Qué? ¡Se cayó! ¡Se cayó al agua! ¡Ese zombie se cayó al agua, chicos! Vamos a colocar este. ¡Ah! ¡Se está! ¿Sí ven, chicos? Les congela... Les congela a todos, chicos. ¡Uy! Está súper pro. Así pasamos súper rápido, ¿no crees? Vamos a poner este por acá. ¡Uy! ¡Pum! Ok, ok. Vamos, vamos. Que ya casi terminamos con todo esto. ¡Bum, bum, bum! ¡Congelados! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Este también los congela, creo. ¡Sí! Ese también los congela, chicos. Este también los congela. Una papita por acá y una más cerca por acá y una más cerca por acá. Y vamos a pasar por acá. Eso, perfecto. ¡Eso! Están congelados todos, chicos. Miren. Congelados. Este juego me gusta mucho por eso. Porque me divierto. Porque me divierto hartísimo, chicos. Miren. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está súper genial! ¡Está súper! ¡Uy! ¿Qué es eso? Me dieron una planta dragón Chicos What Me dieron una planta dragón Está super pro Y vamos a colocar la planta de fuego ¿Dónde está la planta de fuego? Aquí está, aquí está, mejorada La vamos a poner mejorada y la vamos a mejorar Lo bueno de tener recursos Ponemos este aquí Y este solecito nos da Un montón de Solecitos adicionales Este lo vamos a poner por acá Y este lo vamos a poner por acá A ver que hace este, listo, vamos a mirar a ver que hace este Oh Genial Si vieron lo que hizo chicos Si vieron lo que hizo, bota un montón de De flamas de fuego Uy, esa planta está peligrosísima No tengan esas plantas en sus casas Por favor Ok, ok, ok Ponemos aquí la mazorjita Eso, perfecto Pero me hace falta un montón de cosas Chicos Ok, tenemos mucho Tenemos en este En este tablero Tenemos dos oleadas Así que hay que tener mucho cuidado Listo chicos Ponemos este acá Perfecto Perfecto Eso Y pongamos este acá Eso, perfecto Yo creo que estas arvejitas Son las mejores No creo que vaya a volver a usar Esas coles Las coles Funcionan pero Estratégicamente Ok, perfecto Perdónenme que esté hablando así chicos Pero tengo gripe Estoy enfermito Ok, ok Este por acá Eso Perfecto Uy, ese dragón está súper potente Ese dragón está súper súper potente Miren eso Miren, miren, miren What? Miren todo lo que bota Miren ese montón de fuego Que bota Miren ese montón de fuego What? Miren ese montón de fuego Yo creo que ya Ya con esto La rompimos A ver A ver, a ver Vamos a acelerarlo un poquito Eso, perfecto Vamos, eso Perfecto La última oleada chicos Miren esos dragones Lo que bota Ah Miren esos dragones Lo que bota Wow Esos dragones están súper épicos Uy, miren, 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 miren Los están quemando a todos What? Los queman rapidísimo chicos Ahí Guau Y me dieron un cofre Me dieron un cofre Chicos Yo quiero ver Lo que hay en el cofre Dice Ya era hora De que un pirata Dejase un botín Ok, perfecto Vamos a ver Que hay en el cofre Dice Sobrevive a los niveles Llenos de ataques De zombies Pon a prueba Tus habilidades En la zona Del infinito Uy Dios mío Creo que esto está súper épico chicos ¿Qué es esto? Hola Hola vecino Bienvenido al botín del muerto Ok Ok, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver, explícame Estas son tus plantas iniciales Ok Ahora puedes elegir una más Ah, ok ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Ah, revelemos esta Ah, está excelente Me gusta esta Perfecto Me gusta esta A ver Buena elección A ver hasta dónde llegas Perfecto Gracias Vamos a ver Uy, esto es como un reto Esto es como un reto chicos Ok, nos vamos con esta Pero la vamos a mejorar Para que me dote más solecitos Vamos con esta La mejoramos también Esta la mejoramos Y esta Y mejor Ah, y mejoramos esta también Uy, esta quedó súper mejoradísima Ok A ver, vamos, vamos Lo bueno es tener recursos chicos ¿Cierto? Lo bueno es tener recursos Ok, ok, ok Vamos a ver Eh, botemos este para acá Prrrr Ah, no Ja, ja, ja La bolita pro está demasiado pro hoy Ok, vamos, vamos, vamos Eso, eso, eso Full recursos Este por acá Guaaaa Ja, ja, ja Ja, ja Creo que así Así ganamos Muy rápido ¿Cierto chicos? Ay no, ese no era ahí Pero bueno Ese nos sirve como para El señuelo El señuelo Eh, este Quitémoslo de ahí Porque me gustan todas las cosas Bien organizadas No me gusta el desorden Chicos No me gusta el desorden Ok, perfecto Por acá Esto está súper adictivo Está súper chévere Me gusta, me gusta Perfecto Esto por acá Eso Siempre que lo pongo Bota un montón de cosas Parece una metralleta Ok, ok Perfecto La horda, la horda Chicos, la horda La horda, la horda Hay que tener mucho cuidado ¡Uy! ¡Un cañón! ¡Un cañón chicos! ¡Uy! ¡Hay un cañón allá! ¡What! Mírenlo ahí arriba Donde apareció la moneda Hay un cañón ¿Ya? ¿Eso es todo? Creo que sí Creo que nos excedimos ¡Ja, ja, ja, ja! Está súper Está súper, súper genial No chicos Este video Se ha demorado muchísimo Pero bueno Tenemos Eh Muchas, muchas cosas Interesantes Si les ha gustado muchísimo Este video Y quieren más contenido De plantas versus zombies Suscríbanse al canal Dejen un like Y estaremos trayendo más contenido La verdad Que me ha gustado muchísimo Este juego Porque Puedo digamos Que ser creativo Y podemos Eh Destruir estos zombies Maleolos Eh Y si te gusta también Pues descargalo Plantas versus zombies 2 Ahí está En la play store Igual aquí en la descripción Les dejo el link Para descargarlo No siendo más Los quiero muchísimo Nos vemos En otro video Y por favor Aquí abajito Dejen un comentario Para que en el próximo video Los pueda estar saludando Bueno No siendo más Un abrazo a todos Chao, chao Suscríbete